David Reynoso es padre de dos hijos, Luis David, fruto de su primer matrimonio con Viviana Vicuña, y Dante, su pequeño con Katherine Belastigui, con quien mantiene un tórrido romance hasta el día de hoy, y según se especuló, anhelan tener más hijos. En varias ocasiones, el actor ha manifestado el deseo de tener una niña en su hogar. Sí, 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 sí me gustaría, sí me gustaría la nena. Sí, sí llega, llega. Pero estás trabajando en eso, ya has hablado con Katherine y dices sí. No, siempre he trabajado en eso, ya está, siempre. Trabajarte sin cuidarte, sin usar preservativo, a eso me refiero. Qué explícita, Dios mío. Y sí, pues tú me preguntas y yo tengo que decir. No, no, no sé, no hemos pensado en eso, no se ha pensado todavía, pero sí, sí sería chévere, siempre he querido. Tengo dos nenes maravillosos y, bueno, ya uno es adolescente, el otro es un bombón, que hay que comérselo antes, ya, sí, y la nena ojalá, 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 vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Y de pronto, ¿no nunca ha pasado por tu cabeza la idea de probar así estos tratamientos especiales, de que si en tales días o si comes tales cosas, podrías concebir una niña? Sí, creo que sí, sí dicen que hay eso, o sea, yo sí creo, yo soy de los que me, siempre me, estoy a favor de la ciencia, o sea, si hay un descubrimiento, si hay esto, si hay una base de tecnología que te puede dar de pronto unos mellizos, o te da la parejita, qué sé yo, sí, yo sí creo en eso, porque he visto casos. Por su parte, Katherine Belastegui también habla de su deseo de convertirse en nuevo. Siempre ha habido el deseo de la bebé, de la nena, porque ya hay dos varones y ya tiene que llegar la princesa a la casa también. Pero bueno, él me dice que está dispuesto a hacerse cualquier tratamiento, comer lo que sea, tener sus cositas en la noche, en los días que les diga el doctor y en las horas que les diga el doctor para que sean él. Claro, lo que pasa es que mira, o sea, ya hay dos, o sea, no es que la primera vamos a ver, la segunda también falló, y ahorita hay que buscar ya la ayuda del doctor que nos diga, sabe que tienes que comer cosas dulces, o cosas aladas, o de repente esta semana te cierro el canchón, la próxima sí puedes. Entonces, para, para ver y ya, bueno, igual la decisión final es de Dios, pero nuestro Nelo es la nena. ¿Por qué? ¿Cómo te proyectas tú con la nena, vistiéndote igual a ella? O sea, yo creo que la tendría como un arbolito de Navidad, pues no, con todos los brillos, los aretes, las cosas, las plumas, pero a mí me encantan las familias grandes, eso siempre lo he manifestado, y de hecho no solo quiero una, o sea, me encantaría tener tres bebés, tres bebés, tres bebés. Para el Club de la Mañana, Cintia Naveda.